El concepto de la economía verde surgió en los últimos 12 o 13 años y va a ser el concepto clave a nivel mundial a partir de la conferencia de Río de Janeiro, del junio que viene, que es la conferencia Río más 20, la conferencia original que tuvo lugar en Río en el año 92, acerca de cuestiones de desarrollo medioambiente. Y el gran concepto de Río era desarrollo sustentable y este concepto no sirvió. Fracasó el convenio sobre cambio climático, fracasó el convenio sobre diversidad, no hay avances en las políticas medioambientales y ahora estamos en una situación de una crisis múltiple de medioambiente, de clima, de financiera, de la economía. Y bajo el lema de la economía verde, los grupos dominantes, políticamente, económicamente dominantes, desde mi punto de vista tratan de reconciliar otra vez, a partir de estas crisis, la economía capitalista y la apropiación, que es de hecho destrucción de la naturaleza, que de hecho era también desarrollo sustentable. El informe Brundtland de 86 dijo, desarrollo sustentable requiere crecimiento económico. Entonces, es la reconciliación desde mi punto de vista en una nueva fase histórica que tiene que ver con el auge de los países como Brasil, China y otros, y que la destrucción del medioambiente se intensificó y ahora tratan de reconciliarlo. La base material desde mi punto de vista es el capital sobreacumulado en los mercados financieros que va, que yo llamo, la financiación de la naturaleza. Siempre había inversiones en la naturaleza, petróleo y gas, pero ahora hay un aumento en los agrocombustibles, aún más en petróleo, aún más en gas, aún más en minerales. Y tiene que ver también con la competencia geopolítica de China, que hay una escasez de ciertos recursos y crece la competencia geopolítica. Esto tenemos que, queremos pensar en el taller y hay que pensar también, digamos, en la izquierda emancipatoria a una escala más general. Yo creo que tenemos que estar políticamente en contra de cualquier estrategia de una economía verde por estas razones. Yo propongo, con muchos otros, un concepto como transformación socioecológica que requiere la quiebra del dominio capitalista, de la apropiación de la naturaleza, de la organización, de la vida social. Porque si no, no vamos a reconciliar. La reconciliación es siempre bajo el control de los intereses capitalistas. Y por eso hay que superarlo y hay que estar en contra del concepto, estar en contra de la lógica del proceso de río, de Durban en diciembre, que otra vez van a concluir algo en Durban en diciembre, dentro del marco del convenio sobre cambio climático, van a concluir otra ronda de Kioto, que es otra comercialización, comercialización de la naturaleza. Entonces, tenemos que desarrollar las alternativas. Con respecto al modo de vida imperial, estamos trabajando con este concepto para entender mejor que no es solamente una cuestión del capital o del imperialismo, si pensamos a escala internacional, sino que el modo de producción y de consumo, que es capitalista, pero también que tiene que ver con la cotidianidad misma de la gente, la automovilidad, el consumo de carne, el consumo de computadoras, que tienen tantos elementos dañosos a la naturaleza, adentro y otras cosas. Entonces, ¿cómo entendemos que en las prácticas cotidianas, en el norte global, se reproduce esta no sustentabilidad mediante estas formas de vida? Yo insisto que tiene que ver con el modo de producción capitalista, porque las empresas imponen qué significan coches, qué significan móviles, qué significan vivir en una ciudad. Las ciudades son ciudades capitalistas, por supuesto, pero también tiene que ver con la cotidianidad de la gente que Antonio Gramsci, el famoso teórico y activista comunista italiano, llamaba la hegemonía. Entonces, ¿hay un modo de vida imperial hegemónico que no quiere decir que la gente es imperialista, sino es en la práctica cotidiana? Y esto tenemos que cambiar profundamente. Yo creo que esto ayuda también, si pensamos a nivel internacional, cuáles son las luchas aquí y allá, cuáles son las luchas aquí, en contra del modo de producción de consumo capitalista y allá, en contra del extractivismo, de la producción para la exportación en América Latina, en África, de vender los productos, petróleo, gas, minerales, agrocombustibles, en el mercado mundial, hay que cambiar ambas caras de la moneda, ambas caras del asunto, para tener realmente las oportunidades de una transformación socioecológica. ¡Gracias!